Un grupo de estudiantes del Colegio Nacional acompañaron al Dr. Elias Bechard especialmente en la creación y fundación de la Universidad de Córdoba, que abrió sus aulas en lo que hoy es el Colegio Nacional, con dos grupos de agronomía y veterinaria. Era más o menos el 6 de abril de 1964. El Dr. Elias me vinculó con un puñado de profesionales de acá de Córdoba, entre ellos el Dr. Demetrio Álvarez, Rafael Cardonas, secretario de la Universidad del Dr. Aquiles Colón García y el rector más anánimo era el Dr. Elias Bechard. El decano de la Facultad de Medicina Veterinaria el Dr. Julio Cervantes Lagares y el decano de la Facultad de Agronomía era Hernando Rodríguez. Así comenzó la historia de la Universidad de Córdoba en las aulas del Colegio Nacional.